Un saludo muy especial, mi nombre es Claudia Lorena Sánchez, coordinadora de la sede Bosques del Edén de la institución educativa Antonio Lizarazo de Palmira. Quiero dar un agradecimiento muy especial a Capellanes de Paz, a la embajadora humanitaria Valeria que viene desde Hungría y que el día de hoy han realizado un proceso muy valioso, han traído un manual de camino a la felicidad para nuestros estudiantes. Hoy hemos trabajado con los grupos de quinto de primaria a octavo y realmente es muy importante trabajar los temas de valores, los temas de derechos humanos con nuestros niños, niñas y adolescentes y fomentar así un futuro mejor. Quiero agradecer de verdad muchísimo a todo el personal, a todo el equipo de Capellanes de Paz y esperamos seguir fortaleciendo estos procesos, no solamente en nuestra institución sino ojalá en todas las instituciones educativas del municipio y del país. ¡Gracias! ¡Gracias!